Digo, venga, vamos a ver qué es lo que ha pasado, me he metido en equis y me he encontrado. ¡Qué increíble! Es increíble esto. Segunda carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez que demuestra con esto, bueno, demuestra con esto varias cosas, ¿vale? Vamos a ver cómo te voy a desgranar todo esto. Yo creo que lo primero es leerla y no la he leído todavía. La voy a leer contigo mientras voy a hacer este directo. Te anticipo que Begoña Gómez está acorralada. Pedro Sánchez, como otro término de lo que es el conflicto de intereses, también está bajo alerta porque desde luego si hay un tráfico de influencia, tráfico de influencia es decir que yo influyo ante otras personas para que un tercero se beneficie, ¿bien? Entonces, claro, si un término del tráfico de influencia es Begoña Gómez, ¿en qué tiene que influir Begoña Gómez? ¿Cuál es el siguiente término para que un tercero, en este caso es barra vez, se beneficie? Claramente Pedro Sánchez, quiere decir que el caso de Begoña Gómez y la imputación a Begoña Gómez y la declaración que vaya a dar Begoña Gómez va a ser como un efecto dominó que va a hacer caer piezas y la siguiente pieza del dominó que va a caer, Begoña Gómez si cae, va a caer encima de la pieza de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está a punto de ser imputado también, no puede ser de otra manera, lo que pasa es que yo entiendo que están viendo cómo hacerlo, al margen de cómo hacerlo en el sentido de cómo hacer que esto, cómo preparar a la opinión pública para que esto de alguna manera suceda, ¿no? Y es tremendo, pero bueno, yo creo que lo primero antes de sacar conclusiones es leer la carta que entiendo yo, intuyo, que Pedro Sánchez abusará nuevamente de ese victimismo que él siempre ha manifestado y que, bueno, a partir de ahí esparcirá su fango diciendo que todo esto es culpa de etcétera, 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 lo que él suele hacer, ¿no? No me espero nada nuevo, pero luego te diré qué es lo que ocurre cuando, primero, de qué síntoma que alguien repita estrategia, esto ya parece una serie de Netflix en entregas, no pinta nada bien la cosa, ni para él ni para nosotros, ¿vale? Porque creo que esto es señal de algo, es demostración de otra cosa y puede traer otras conclusiones más, pero todo esto te lo voy a desplegar detalladamente después de leer la carta. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es leer la carta, así que voy a prepararlo aquí, estoy compartiendo aquí la pantalla que es de donde yo me he enterado, es este, un post de Risto Mejide que dice, la vida es eso que pasa entre carta y carta del presidente. Podemos ir también a Pedro Sánchez que postea en Twitter, en X, nueva carta a la ciudadanía, bueno, esto es lo que tenemos, presidente, que bueno, no nos sorprende, nueva carta a la ciudadanía, mi esposa y yo hemos tenido conocimiento hoy mismo a través de los medios de comunicación de la citación a Begoña como investigada en el próximo día 5 de julio. Primero párrafo, es un inicio de victimismo porque dice por medio de los medios de comunicación, todos sabemos que cuando somos los primeros interesados en algo debería de llegarnos la notificación de alguna manera, de una manera diferente, ¿no? Con esto, ¿qué quiere decir Pedro Sánchez? Que el procedimiento que se ha utilizado no es el correcto. Ahora, ¿tú te lo crees? Yo, conociendo a Pedro Sánchez, no me lo creo. No me lo creo que él ha sido, se haya enterado por parte de los medios de comunicación. Dame la razonable duda, el beneficio de la duda acerca de la palabra de presidente, que ha demostrado en más de una ocasión de no atenerse a la verdad. Por tanto, dudo de que esto sea realidad y entiendo yo que seguramente puede que haya alguna firma, alguna notificación, ¿bien? Otra cosa, que la carta la haya recogido alguien o a lo mejor no se pueden entregar cartas a la Moncloa, solo se pueden entregar una vez al mes, no lo sé. Claro, tú imaginas, ¿no? Un cartero que va a la Moncloa, no sé, un notificador, ¿no? Que va a la Moncloa y decir, tengo esto que notificar, no lo sé, no sé cómo funciona esto, pero ya el primer párrafo me huele, me huele mal, me huele a chamusquina, ¿eh? Esta decisión se anuncia solo cinco días antes de que se celebre la elección al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Pues mira, a mí no me resulta nada extraño. Estamos en un año electoral atípico, en un año en el que pasamos de elección en elección, llevamos un semestre de elecciones desde prácticamente enero que iniciamos la campaña electoral en Galicia hasta ahora. Entonces, ¿qué hace? ¿La justicia se tiene que paralizar porque hay campaña electoral? Mira, no me vengas con historias. La justicia funciona al margen de lo que son las campañas electorales, menos si son europeas. ¿Qué problema hay? Si eso se decide en Bruselas. Y estas son cuestiones de Estado, cuestiones de justicia. Entonces, ¿mañana a mí no me tiene que llegar a lo mejor una notificación de Hacienda porque estamos en campaña electoral? No entiendo. Begoña Gómez es una ciudadana cualquiera. ¡Cualquiera! Aquí lo que está haciendo el presidente es presumir de una condición de exclusividad de una ciudadana normal, que es su mujer, sí, que es mujer del presidente, pero una ciudadana normal. Porque si entonces la consideramos una institución, entonces sí que este párrafo tendría algún sentido. Pero es que no es una institución. Pero Pedro Sánchez, RQR, sigue tratando de vender a la ciudadanía la imagen de que su mujer es una institución, es, no sé, la reina o es la presidenta, como la llamó el otro día en un lapsus muy freudiano el mismo Pachi López, ¿no? No, señor presidente, su mujer es una ciudadana cualquiera, como lo soy yo. Y se me apura usted también, aunque a usted le juzgaría el Tribunal Supremo y no un tribunal de justicia normal, ¿no? Por lo tanto, que Pedro Sánchez siga considerando a su mujer, a través de este párrafo, bajo unas condiciones especiales por ser su mujer, la mujer del presidente, y por estar en campaña electoral, no es más que la señal de que sigue Pedro Sánchez inmerso en ese delirio de distorsión de la realidad, en la que considera que la realidad de suya, todo lo que se acerca a él, tiene que tener una consideración de bien de Estado, por así decirlo, ¿no? Habitualmente se ha seguido la regla no escrita, por tanto ninguna regla, de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por lo tanto, el voto de los ciudadanos. Queremos recordar el rodear la sede del Partido Popular, el día de reflexión de las elecciones de... ¿qué año era? ¿2004? ¿2003? ¿2004? ¿Eh? Ese día antes que cambió ese pásalo. Esa es una regla no escrita, sí, escrita a través de mensajes, pásalo. Pero aún así, no creo que tenga nada que ver, porque, repito, aquí no hay ninguna cuestión, regla no escrita para condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral. Begoña Gómez, ¿qué relación tiene con la campaña electoral? Sigue RQR queriendo vender esa condición Pedro Sánchez. Y, por tanto, el voto de los ciudadanos. ¿Es que vamos a votar a Begoña Gómez? ¿Es que la justicia se tiene que parar porque la mujer del presidente... Vamos a ver, es que no se entiende esto. No entiendo cómo Pedro Sánchez no entienda esto. En este caso resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Victimismo, más victimismo. Dejo al elector extraer sus propias conclusiones. ¿Qué es su propia conclusión? ¿Me estás induciendo un pensamiento y al final me estás atribuyendo como que yo extraigo mis conclusiones? Pues no. Tú me estás induciendo a pensar una cosa. Aquí está utilizando la técnica del pensamiento guiado. Me estás guiando a través de un laberinto donde solo hay una salida conceptual y luego me estás diciendo, ah, si llegas ahí a esa conclusión, es conclusión tuya. Encima lanza la piedra y esconde la mano, ¿no? Seguimos. El siguiente párrafo. Quisiera trasladarle que ambos estamos absolutamente tranquilos. Ya sabes, lo que suele decir Pedro Sánchez es lo contrario. Por esa modalidad casi polar que tiene, ¿no? Había hecho yo un vídeo sobre las personalidades polares. Es decir, esas personalidades que dicen lo contrario de lo que piensan o actúan de la manera contraria de lo que son sus intenciones para disimular, pero que en el momento en el que pueden luego acabarán saliendo con la suya. No hay nada detrás de esta acusación. Solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes. No hay nada. Pero entonces, si no hay nada, ¿por qué envías esta carta? Ve al juez, declara, no hay nada, y punto, y se acabó de Santas Pascuas. ¡Qué tremendo! Quiero decir, este es como aquel que lo pillan... La pareja entra en su casa y le pilla en plena actuación en la cama con su amante. Y le dice, no, no es lo que tú piensas. No, no, no. Pero vamos a ver. No hay nada detrás de esta acusación. Si no hay nada, ¿por qué escribes esta carta entonces? No entiendo. No, 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 no lo concibo. Me resulta un contrasentido desde el punto de vista psicológico, porque cuando no hay nada, una persona precisamente está tranquila. No entiendo si estás tranquilo porque alarmas a la población enviando una segunda carta, porque esta segunda carta está haciendo alarto de España, ¿no? Tú lo que quieres es causar una situación de anomalía emocional en la población, y si la quieres causar es porque tú no estás tranquilo, porque si lo estuvieras transmitiría seguridad tranquilamente, sin decir nada más. Por tanto, ese comportamiento, ese decir lo contrario de lo que quieres, ¿no? Una intención paradójica podría ser, desde el punto de vista psicológico, manifestar una intención paradójica, ¿no? Aunque la intención paradójica se utiliza como técnica en psicología para ayudar a las personas a afrontar ciertas dificultades, aquí la está utilizando Pedro Sánchez para obtener una serie de ventajas a través de la venta de unas intenciones opuestas. Con todo, hay una lectura política que me veo en la obligación de compartir con usted, pero vamos a ver si en el párrafo anterior había dicho dejo al lector extraer sus propias conclusiones, ahora me va a contar su lección política. Tremendo, tremendo. Pero se nota que esta carta está escrita con prisa, porque no está tan estructurada como la anterior. Se nota que está bastante acorralado y defendiéndose gato panza arriba. Como ya recordará en mi anterior carta, voy a hacer su voz, como ya recordará en mi anterior carta, denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el señor Feijó y el señor Abasque. Parece esto una serie de Netflix. En el capítulo anterior, el señor Abascal y el rey del mal, el señor Feijó, urdieron un plan para desestabilizar desde la ultraderecha y de la fuerza racionarias. Hay que reírse, tenemos que reírnos. Yo creo que lo mejor que podamos hacerle a este presidente con este comportamiento tan infantil y manipulador es reírnos en su puta cara, porque nos está tratando de tomar el pelo. Entonces, cuanto antes nos riamos en su cara y le digamos, señor, venga usted, ya está bien, usted es el cachondeo, le va a hacer perder votos, porque yo creo que la gente, una primera vez la cosa la entiende, pero una segunda, no. Bueno, y yo creo que esto le va a hacer daño y la sensación que tengo, bueno, la voy a dejar para el final. Seguimos leyendo. El señor Feijó y el señor Abascal o el señor Abascal y el señor Feijó. A ver, ¿qué necesidad tiene de utilizar este recurso dialético? Vamos a pensarlo. El señor Feijó y el señor Abascal o el señor Abascal y el señor Feijó tanto monta, monta tanto. Tanto monta, monta tanto. Ay, señor, por favor. No me lo puedo creer. Tanto monta, monta tanto para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Ay, señor. Están usando kriptonita, kriptonita. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la presidencia del gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura. Todo les vale. Pero si el que hizo una alianza contra natura fue este engendro de político que creó el gobierno Frankenstein después de haber realizado una moción de censura que fue como una OPA hostil al gobierno de Mariano Rajoy que juntó PNV y Bildu que juntó... ¡Qué tremendo! Que juntó separatistas y tarras tienen un gobierno contra natura él mismo y dice que hay una alianza contra natura. Vamos a ver. Es que no estamos ante la posibilidad de realizar una moción de censura y que hay de malo. Si él... ¡Ah! Quien de hierro mata de hierro muere, ¿no? Suelen decir eso, ¿no? Un reinado un principio de reinado una intención de reinado de sustituirse casi al rey y perpetuarse en el poder que nació de una moción de censura puede que termine ahora con una moción de censura quiere trasladarnos aquí el señor presidente del gobierno. La verdad que yo jamás hubiera pensado en mi vida piénsalo piénsalo que me estás viendo jamás hubiera pensado en mi vida hablar en esos términos y reírme de un presidente del gobierno. Siempre hubiese pensado que un presidente del gobierno hubiese actuado de una manera que hubiese merecido mi respeto, ¿no? Pero es que es imposible ante esta actuación. Imposible. Vamos a seguir. ¿Dónde estábamos? Contra natura, sí. Todo les vale. Además, contra natura fíjate contra natura está puesto en en cursiva. Normalmente la regla tengo dos libros editados y me tuve que hacer en términos de estilo lingüístico para escribir adecuadamente y normalmente la cursiva se suele utilizar para términos que no son propios de la lengua que se suele utilizar un anglicismo un italianismo un término latín pero contra natura no sé si contra natura proviene de alguien que sabe de latín eso podría considerarse un latinismo no lo sé me parece tipo ex novo o deus ex machina ¿no? ad hoc todo eso iría en cursiva pero contra natura muestra in situ exactamente in situ como dice Monse pero contra natura entiendo yo que no que no es un término latín si es un término latín vale pero si no lo es es señal de que esta carta no ha sido revisada adecuadamente y ha sido publicada fruto de la de la prisa y cuando una persona actúa con prisa comete fallos y errores ¿no? no lo sé me gustaría que alguien me lo aclare me lo pudiera aclarecer aclarar perdón seguimos lo que no lograron en las urnas pretenden alcanzarlo de manera espuria si el que nunca ha ganado algo en las urnas es el presidente del gobierno consiguió de manera espura hacerse con el bueno terminar con el gobierno de Rajoy y después tener dos gobiernos con alianzas de minorías si el que nunca ha ganado las elecciones nunca ha conseguido nada en las urnas es el presidente Pedro Sánchez alucinante alucinante porque sigue dando señales de estar inmerso en un delirio sin fin sin límites también sabía que conforme aumentara la frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria el ritmo de la máquina del fango no iba a parar sino a acelerarse hasta ahora hemos leído casi una página de fango lo que nos está enfangando es el mismo presidente del gobierno con una carta y otra ¿por qué no sale? ¿por qué no sale? a dar explicaciones tan fácil prepara una rueda de prensa das unas explicaciones lo que pasa que creo que ya esa cara de cemento armado se está iniciando a gritar y teme teme primero no tiene argumento se lo están preparando no sé si mañana hay sesión de control en el gobierno entiendo yo que no sé no lo sé si alguien sabe estaba yo viendo el calendario mañana no está prevista sesión de control pero lo normal es salir y dar explicaciones el partido popular tiene más de 100 preguntas que ha formulado en sede parlamentaria y el Pedro Sánchez no ha contestado ninguna siempre contesta acusando siempre contesta insultando siempre contesta diciendo y tú más y tú eres fango pues esta es la respuesta pues como no sé esos niños con los que no se puede tratar pues déjala ahí que se agote en algún momento dormirá se pondrá a dormir y todos descansaremos ¿no? en fin seguimos ante esta certeza me pregunté si merecía la pena o no continuar en el ejercicio de mis responsabilidades si todos hemos deducido que esos cinco días que se tomó a través de esa carta era para preparar la defensa de su mujer para encontrarle un abogado para no sé si destruir incluso pruebas porque estoy convencido que él está al tanto de todo que su mujer no ha movido ni un pelo sin que él supiera y no sé hasta qué punto su mujer es una pieza de todo su tinglado es decir que su mujer actúa como movida me gustaría saber me gustaría encontrar algún expediente académico académico de Begoña Gómez títulos orlas comentarios de compañeros de clase porque incluso vídeos si lo tenéis ponerme ponerme enlace todo el material que tengáis acerca de Begoña Gómez porque tengo una teoría y la teoría es que es una persona fácilmente manipulable Begoña Gómez tengo esa teoría tengo esa hipótesis y que Pedro Sánchez la ha manejado como él ha querido hasta este momento y que posiblemente incluso Pedro Sánchez tema que ella vaya a declarar porque puede ser que ante un juez no si es el tipo de persona que a nivel cognitivo intuyo que pueda ser por la poca cosa que yo le he escuchado decir y como ella habla puede ser que se convierta eso en un coladero y el juez se va a meter en la Moncloa hasta la cocina por la respuesta que le puede dar Begoña y por la poca estrategia que ella pueda tener y tendrá que ir siempre muy acompañada de un abogado y no sé hasta qué punto vamos a seguir leyendo pero si tenéis algo de información hacérmela llegar si tenía información declaraciones vídeos de ella trozos de cursos de formación expedientes académicos sería súper interesante conocer el nivel intelectual de Begoña y hasta qué punto esa capacidad que tiene de hacer frente a la manipulación ¿no? Seguimos quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la presidencia del gobierno añadiría yo que nunca cuestioné es más firme que nunca no me cabe la menor duda está aferrado está atornillado al poder como decía Milley no lo va a soltar me gustaría saber ahora Milley estará retorciéndose de las risas en el suelo leyendo esta carta que la tarea que tiene el gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca frente al mal ¿no? porque claro ellos son el bien y los otros son el mal en qué nivel de democracia ¿eh? seguimos nuestro horizonte permanece inalterable consolidar la pujanza del crecimiento económico en la creación de empleo como hoy acabamos de conocer redistribuir los frutos de ese crecimiento entre la clase media si la clase media está menguando y los trabajadores para luchar contra la mayor de las injusticias somos líderes en pobreza infantil en la OCDE líderes en paro no de Europa en paro juvenil no de Europa sino de la toda la OCDE si no me equivoco y vamos como Taylor Swift dice y los trabajadores para luchar contra la mayor de las injusticias ¿cuál es la mayor? que es la desigualdad si el rey de la desigualdad se para y vencerás ha generado desigualdad con un montón de leyes la primera la amnistía que sienta la desigualdad entre los españoles una casta los políticos que se pueden perdonar y amnistiar sus propios malhechores y el resto de los ciudadanos regenerar la vida democrática si la ha degenerado la ha pervertido reivindicando el juego limpio habla de juego limpio por Dios por encima del fango que algunos pretenden esparcir avanzar en derechos y libertades en dar un paso atrás y contribuir a la paz en el mundo con especial atención a Ucrania a Ucrania que ahora ya no tiene un presidente sino que tiene un dictador que se está perpetuando que no quiere renovar su mandato y al que le va a dar un millón de mil millones de euros en un año que él no hace pasar al control parlamentario no va a convertir en ley ni pide siquiera el consenso con la oposición y la única oposición que tiene es su socio minoritario de gobierno eso es libertad y derecho utilizar el dinero de los españoles que debería ser invertido en defensa allí abajo en marruecos quitar restar ese presupuesto para pagárselo a un señor de la guerra en Ucrania eso lo llama libertad y derechos este señor como vamos tremendo y da nuestro dinero sin pedirnos permiso a Ucrania para mantener una guerra que nosotros ni nevani nos viene y que tenemos otras prioridades y otras preocupaciones más importantes seguimos leyendo nos queda un poquito a ver si nos arranca alguna risa más no sé a dónde va a llegar porque la carta anterior se había tomado unas se había tomado cinco días ahora que se va a tomar diez estos próximos días usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar el gobierno ya sé a dónde puede ir será capaz de deslegitimar el resultado electoral porque prevé un una debacle porque aquí tenemos una cosa aquí tenemos lo que el CIS de Tezanos sabemos quién es Tezano y quién lo puso ahí que Pedro Sánchez lo que el CIS de Tezanos publica y lo que no sabemos lo que el CIS de Tezanos realmente le pasa sin publicar sobre las proyecciones reales que esa no se hace en pública lo que se hace en pública son las proyecciones maquilladas para hacer parecer que el PSOE irá ganando con finalidad propagandista parece todo hace pensar eso porque intuyo no lo estoy afirmando sino que lo intuyo que sea así ¿por qué? porque son las únicas proyecciones por lo que he estado viendo que dan al PSOE ganando a las elecciones europeas entonces entiendo yo que tendrá a lo mejor Pedro Sánchez puede que tenga unas proyecciones estadísticas sobre cómo van a ser los resultados prevé una debacle y esté preparando una pista de aterrizaje para el domingo por la noche es decir esos resultados han sido alterados por lo que ha ocurrido con la cuestión de ir a declarar de Begoña Begoña Gómez iba a declarar lo sabíamos desde el momento en el que está investigada o imputada a mí me gusta más decir imputada se sabe que al final tiene que morir ante un juez entre comillas morir en el sentido que el procedimiento va a hacer que necesariamente tiene que ir a declarar a un juez y ojo la están llamando a declarar para el día 5 le están dando un mes podrían haberla hecho declarar de urgencia esta semana difícil ¿no? quiero decir que al final los plazos son los plazos en fin Begoña y yo sabemos perfectamente ¿por qué la atacan? ninguno de los dos somos ingenuos lo hacen porque es mi pareja ¿sí? pregúntaselo a Isabel Díaz Ayuso a la que le pidió el mismo presidente este mismo que firmó que está firmando esta carta pidió Ayuso que dimitiera por algo bastante menor y que se archivó ¿ya lo hacen porque es su pareja? no lo hacen porque escribió dos cartas inmorales a las que de las que al final se beneficiaron esas personas esas empresas que estaban bueno no lo sé si se beneficiaron pero si es cierto que esas empresas esas personas de las que están en esas cartas han recibido después ayudas hoy estaba escuchando un senador no sé de qué partido que decía siendo Begoña Gómez codirectora de la cátedra codirectora no directora sino codirectora porque escribía esa carta y la firmaba ella y no la firmaba el director de la cátedra o el otro director de la cátedra uno porque no quiso dos porque no lo sabía tres porque no quería que se supiera es curioso esto es decir hay una codirección de una cátedra y solo es Begoña Gómez quien escribe esas cartas de recomendación a empresas sospechoso cuanto menos sospechoso como para al menos que un juez vaya a pedirle que declare no no entiendo no entiendo por qué dice que lo hacen porque su pareja no bueno o sí o sí sí claro eres pareja de presidente por supuesto y te has valido de la posición de ser pareja de presidente para que unos amigos tuyos primero le has hecho una carta y después han recibido una serie de ayudas por parte del gobierno es razonable es decir tanto porque fuera una persona normal un conflicto de intereses un tráfico de influencias bueno un conflicto de intereses bueno perdón repito que el hecho de que sea su pareja es por supuesto que lo hacen por esto por supuesto ¿por qué? porque ser la pareja de presidente todos esos comportamientos no tendría que haberlos tenido y punto sin más ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica sus derechos a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido y nadie le está diciendo que no lo haga que no trabaje la cuestión es ¿te estás valiendo de la posición de tu marido? porque hasta que tu marido fuera presidente tú todas esas cosas no las hacías todas esas responsabilidades no las tenías no era siquiera directora de una cátedra ni siquiera tenía una posición en la universidad es que parece ser según he podido leer por ahí que la universidad tuvo que retorcer bastante el reglamento interno para que ella fuera codirectora si esto es así eso como lo Kirchner que multiplicaron no sé por cuánto su patrimonio después de haber sido Néstor Kirchner presidente de Argentina no fastidies derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos la misma oportunidad y lo mismo derecho una vez más con este párrafo Pedro Sánchez está pretendiendo que su mujer por ser mujer del presidente tenga un trato especial sigue sin entender que su mujer no es ni reina ni consorte es una persona normal y corriente común pero que sí es cierto es mujer del presidente en cuanto a ser mujer del presidente tiene acceso a toda una serie de datos de información con el que no es correcto que mercadee en la eventualidad de que haya mercadeado pero esto lo esclarecerá el juez delante de un juez estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia de tabloides digitales nacido para propagar bulos en platos de tertulias televisivas radiofónicas el servicio de amplificar esa desinformación y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el señor Feijó y el señor Abascal el único que se está rasgando la vestidura es Pedro Sánchez escribiendo esta carta todo, coma, mentira porque esa coma después de todo todo, coma, mentira es una carta escrita de urgencia porque esa coma no tiene que ir ahí un gran bulo uno más si es un bulo ya está no hace falta escribir esa carta lo decidirá el juez lo dirá delante del juez y el juez archivará todo y punto y se acabó no entiendo la necesidad de esa carta en lo que respecta a mí no le quepa duda de que no me quebrarán se está haciendo la víctima una vez más el héroe estoico que aguanta ahí con fuerza y dado que trata de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio ojalá sus promotores el señor Feijó el señor Abascal encuentren la respuesta que merecen en la urna condena y rechazo a sus malas artes esto es muy grave este párrafo porque por este párrafo Pedro Sánchez está dando por entendido está presuponiendo una prevaricación por parte del juez entiendo yo porque dice dado que tratan de interferir con el resultado electoral es decir está suponiendo está dando por hecho de que el juez lo está haciendo para interferir en el resultado electoral es una acusación muy grave al poder judicial esto dicho por un presidente que no a ver quiere escribir esta carta dimite primero y escribes esta carta vale y si no no escribes esa carta y sale a dar la cara pero esto es muy grave esta segunda parte porque este penúltimo párrafo porque está atacando al poder judicial y lo cual da transmite unos tintes aún más totalitarios más autocráticos se arroga la posibilidad de lanzar este esta comunicación esta información quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano pero también quedan más de tres años de gobierno de progreso y de avances lo bueno de esta carta es que no no toma ninguna decisión pero si no toma ninguna decisión es porque la está planeando vale entonces yo creo que esta carta sirve como pista de aterrizaje para justificar una posible debacle electoral que va a sufrir el PSOE desgastado por todas las conductas de sus ministros del presidente del gobierno y de tantas cosas que están sucediendo pero lo que va a lo que va a suponer para Pedro Sánchez creo el efecto contrario que la gente se va a hartar dice oye una vez la carta estaba bien pero ya dos a mí me recuerda cuando yo tenía 18 años y no sé si cometí un error ligando con una chica y le regalé una rosa y le gustó y me mostró intenciones de seguir hablando etcétera y ahí me dejé llevar por la prisa y visto que una rosa iba bien pues en lugar de entrar a matar no tenía tanta experiencia en aquel momento le regalé una segunda rosa y esa segunda rosa hizo el efecto contrario como que venga ya una vale pero esto es todo lo que sabe hacer esto es todo lo que eso como vamos a avanzar la semana próxima una tercera rosa que dice tiene algún recurso más si hubiese esperado a lo mejor que hubiese tomado yo la iniciativa una iniciativa más directa posiblemente y yo creo que Pedro Sánchez con esta carta va a obtener ese mismo resultado una vez vale pero dos ya como que hartas y creo que esto es señal de primero la carta de estar escrita con prisa por los errores que hay a nivel de estilo por los argumentos tal como están expresados y creo que en el fondo es señal de que él está acorralado cuando la persona como Pedro Sánchez cuando dicen no voy a hacer lo van a hacer acuérdate pactar con iglesias podemos la amnistía toda aquella veces que ha dicho que no y luego lo ha hecho y cuando dicen no voy a hacer lo van a hacer o no me va a pasar es que le está pasando cuando él dice en este caso no me van a quebrar yo creo que en el fondo está quebrado en el fondo yo creo que Pedro Sánchez está claudicando que Pedro Sánchez está aguantando como puede de acuerdo con su perfil de personalidad que en muchas ocasiones ya hemos analizado pero creo que cuando él dice no me quebrarán lo que está diciendo en el fondo es que se está quemando por dentro que está realmente reventando por dentro y creo que la señal es esta segunda carta una segunda carta no estudiada fruto de la prisa fruto de estar quedándose sin ideas me recuerda un poquito el hemos tenido una final de Champions el domingo el sábado pasado el Borussia Dortmund que hizo una primera parte que parecía que iba a ganar pero luego le metieron un primer gol y se vinieron abajo se quedaron sin ideas empezaron a ir descoordinados el segundo gol vino con un fallo defensivo de un pase yo creo que este es un fallo defensivo de Pedro Sánchez y es señal de que se está quedando sin ideas sin recursos y que está salvando los muebles como pueda acorralado y que realmente yo creo que sí yo creo que estamos asistiendo a un final lento sangriento a lo mejor de Pedro Sánchez porque está demostrando también esta contrapartida de estar dispuesto a arrastrar cualquier cosa a ir con todo en su caída lo va a intentar de cualquier manera estar a mantenerse en el poder tratando de todas las artimañas posibles los juegos posiblemente ahora veamos al Pedro Sánchez más sucio más desleal que podamos que podamos imaginar en ese afán de aferrarse defenderse gato panza arriba de una situación como esta creo que sobra esta carta creo que hubiese sido más elegante no decir nada desde el principio y dejar que todo avance si efectivamente no hay nada porque lo que está haciendo con esta carta es despertar precisamente la sospecha de que haya algo esto es lo que yo intuyo y mañana tendremos más si os ha gustado el vídeo darle a like si queréis que pueda interesar a otras personas compartirlo hacer partícipe a otros si alguien lo está viendo no está suscrito que se suscriba y así nos veremos en el próximo vídeo será vídeo directo veremos si surgen cosas como esta nos veremos en más directos con esto es todo un beso que tengáis una buena noche que tengáis